Este sector se llama el sector de la estanzuela, es un sector bastante deteriorable, bastante peligroso, tanto en el día como en la noche. Bastante indigente, bastante ladrón, pícaro, también se vende mucha droga. El edificio de la izquierda es el edificio de la extracción de policía, el comando general de la policía nacional. Y esta es la avenida Caracas. Todo este sector es un sector peligroso, bastante delicado, bastante inseguro, que ya está más controlado por la policía. Aquí donde vemos el parque, todo esto era rancherío, vivienda, donde vendían bastante droga. Vendían por cantidades, toneladas, kilos, todo lo que quería en droga lo conseguía aquí. Y el gobierno de Antanas, cuando fue alcalde de Antanas Mocos, acabó con todas estas casas y todas eran parecidas a esas, así en ruina. Y vean, vean esa calle. Aquí a tres, a un kilómetro, el día de preparación, el presidente de la República, Álvaro Uribe. La casa del presidente vive rodeada de solo pobreza. Como podemos ver, aquí estamos ubicados ya a una cuadra, a pocos metros de la casa de Nariño. El batallón guardia presidencial que queda al frente del palacio de Nariño. Esta es la casa del presidente a mano izquierda. Ahí en diagonal es la casa del presidente de la República. Esto se llama la Nueva Santa Fe, una urbanización muy bonita. Aquí habían casas viejas, donde también se era expendido de droga. Por aquí vendían mucha droga. Y mucho ladrón, mucho pícaro. Existía por estos lados. Lo han reformado bastante. Aquí vemos las construcciones que eran antiguamente, así eran las casas en las cuales, aquí vivíamos, los primeros ricos que vivieron en Bogotá, vivieron fue aquí, en el sector de las cruces. Es un sector que ya está muy marginado. Esta es la iglesia más hermosa que hay en Colombia. El templo de San Juan Bosco, un templo muy hermoso, seminario y colegio al mismo tiempo. Sector de la Candelaria, sector turístico, sector de la colonia. Las primeras casas que hubieron aquí en la época de Simón Bolívar, la época de 1918-1920, son estas construcciones. Un sector muy bien conservado. Por aquí ya no es peligroso. Por aquí es muy turístico, muy bonito y muy vigilado. Por aquí ya no es peligroso. 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 ¡Gracias! 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 La plaza de toros al fondo es la que vemos este es el luchero nacional el luchero nacional de Colombia la historia de Colombia es que está ahí reposando el sector del centro internacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Das quedaais! ...